Ahí va Ahora hay un creeper Creo que lo logré Creo que lo logré Hay una vaca atacándome, pero ya la maté Ok Este es como que una continuación del video pasado Dijiste que no iba a poder Dijiste que no iba a poder Bueno, lo estoy haciendo con una antorcha Ah, logré salir Después de como 3 días En el juego, pudimos salir del centro De la tierra Carnal Fue patético O sea, estás consciente De todo el desmato ¿Perdón? Pero bueno, el punto fue Que no pudimos construir nada Y pasamos 2 días tratando de salir Del hoyo, literal Oye, fíjate, si es cierto, estábamos en el hoyo Literal, verdad Estábamos en el hoyo Como en la vida real Está bien, como en la vida real Estábamos en el hoyo No, mira, puedo flotar ¿Neta? ¿Mira, es nieve? ¿Qué está pasando, chicho? ¿Dónde estás? ¿Puedes construir algo en el cielo? ¿Puedes construir algo en el cielo? Creo que está aventando cosas Oye, es la nube Esta es la nube Ah, puedes flotar más Sí, pero ya no quiero flotar tanto A ver ¿Cuánto es lo que más puedes llegar? Pues mucho probablemente, pero Eres como un dios Oh, soy el dios de Minecraft, güey ¿Dónde está su dios ahora? De hecho, acá es que ya ni siquiera se ve el mundo O sea ¿Y sigues flotando? Bueno, Memo, creo que ya valió madre esto ¿Por qué no tienes nada? ¿Qué te pasa si empezamos a construir? Ok, construye Bueno ¿Dónde está la tierra? Eso fue Se fue nuestro bloque a la tierra Es cuando Dios se enojó Cuando renunció al Papa Y es que entró Ah, mira Vamos a ver ¿Te recuerda algo eso? Ah, grande pauta A ver, vamos a hacerlo desde más arriba ahora Es como un Jenny Rivera Se pega la Minecraft Porque siempre Te hacemos toda la estupidez Ok, ahora Nos despedimos con el Jenny Rivera Estilo Minecraft ¿Dónde me muero? ¿Dónde? Aquí en el agua A ver En el agua En el agua Vamos a apuntarle al centro del lago Jenny Rivera Al agua Lo malo es que aquí no me muero O si me muero A ver Aquí sí Aquí sí pude sobrevivir No, es que amor Es por eso que estás elevando Ahora por eso me vuelvo elevado Sí Has muerto Y irás al cielo Y ahora vamos Qué estúpido esto Podemos hacer Mira, si podemos hacer un edificio Y un avión Podemos hacer el 911 también No, 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 no No vamos a ir al infierno Al chile El video se va a llamar Soy un dios Jenny Rivera Y ahora vamos a matar un cerdo Todos destruyen menos al cerdo Ya sé Ya perdiste el cerdo para empezar ¿Dónde está el cerdo, güey? Creo que ese va a ser el último gameplay Que vamos a hacer en Minecraft Por favor Yo te he dicho muchas veces, Memo No soy fan de Minecraft Pero, te digo Podemos hacer un edificio Y hacer el Jenny Rivera No El 911 El 911 Y tú estás en contra de esas cosas, eh No, no, no Estoy en contra Porque todavía lo estoy Que le digas Jenny Rivera Porque te van a mandar a matar Y a mí también Bueno Con esto hemos terminado Este último video de Minecraft Titulado Soy un dios Y me viento Nos despedimos De esta manera Volando al cielo Gracias por todo Nos vemos Nos vemos muchachos Denle manita arriba Si les gustó el video Aaaaaah Aaaaaah